Bueno, 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 chicas, con el bolsito colgando, nos vamos para la notaría, venimos del dentista que tenía la niña larga y cuarto y vamos para la notaría que ya tengo las escrituras, Mari, vamos a por ellas Bueno, chicas, vamos al frescas, vamos a ver qué es lo que tienen por aquí, que nunca hemos entrado en un supermercado casfres Dicen que tiene muy bueno el pescado, vamos a ver, vamos a ver cómo va el tocho Tenemos lo que es la pescadería, a ver cómo está Mira, las tiras de cota, 3,99 el kilo Y luego tenemos la dorada fresca, que es el 600 gramos, pues, ¿eh? 460 kilogramos cada una 8,75, sí Sí, y para mí, ¿qué tenemos? Ah, mira, las, estas, las lomitos de salmo Y el este, bueno, ahí teníamos el pescado, ¿no? Bueno, ahí te lo dejo, a ver qué ¿Qué te parece? Bueno, mira, tenemos aquí coquinas, chicas, 4,29 la bolsa La almeja está del pacífico, que no sabe nada, sinceramente 1,80 La sepia limpia es con 1,89 Y el mejillón 1,99, mira, el mejillón lo tienes a 1,99 aquí, padre Ay, mira, tenemos las algas aquí A mí me encantan estas en las ensaladas, chicas Qué rico A ver cómo es ese mejillón, cielo, vamos a verlo Vamos a ver cómo es ese mejillón No lo sabemos, chicas, ahí dos no Viene con cáscara, ¿no? No lo sé tampoco Sí, 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 viene cáscara, mirad, viene Sí, viene doble Viene doble Viene doble Chicas, 4,99 No le había oído yo esto en mi vida Pues que es como palomita Reba empanada, 3,75 Langostino rebozado, 6,79 ¿Y cuántos? De 500 gramos Ah, mira, qué rico, los chocitos rebozados Esos son 2,99 También, 2,99 Bueno, y aquí, pues ya ves Las temas estos ya de lasañas Y ya es bueno Nunca es fresco, no sé Nunca voy a estar uno de estos, chicas A ver, aquí los arroces Yo lo veo todo igual de precio en todos los sitios ya ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque mirad, esta es 1,56 Y 1,45 Yo lo veo igual Creo que incluso es más barato O no, lo sé Ya lo averiguaremos en melgadona Bueno, y luego mirad Tenéis por ahí las latas de atún En aceite de oliva, 8 euros Y en aceite de girasol, a 6,25 Y por aquí tenemos las de melva En aceite de oliva, 8,75 Y en aceite vegetal, 8,75 Entonces, melva, ah, no son ni en aceite vegetal Los dos, ¿por qué? Uno que es más distinto Bueno, chicas, no sabemos por qué La diferencia de la melva Pero son los dos de aceite vegetal 8,75 Y esos son de caballo Bueno, ya, y esos son de caballo Las caballas son 5,99 Bueno, latitas varias, chicas Por aquí Vamos a seguir mirando, nenes A ver aquí cómo está la almeja 2,79 Me quedo con el otro, 1,50 Uf, está todo, madre mía Y este la almeja, 1,20 Bueno, chicas, ya aquí en cabecera Tienen el detergente este De Marsella O esencia primavera Si te llevas uno Pues ya estáis viendo 6,89 Y con la segunda unidad Se salían a 4,99 No lo he usado nunca No os puedo decir Bueno, mirad, chicas Aquí tenemos también El aservi Me encantan las seis, chicas Aquí está más barato Que en el campo A 1,59 En el campo eran casi dos seguros Y mirad El verde Fregasó a los mascotas Concentrado Huele súper bien este verde, nenas Y estoy viendo también Que tienen el El distitín Por aquí El orado 1,75 A ver cómo huele este Bueno, mirad Por aquí estoy viendo El milagrito Que lo tenemos en spray 2,65 Pero Ahí tenemos también la garrafa, chicas 10,60 Vinagre de limpieza Disciplina Oya, que hay cosas Que yo no había visto nunca De limpieza Qué fuerte Ah, el tema de limpieza Lo tiene muy guachi, eh Ay, mira Por aquí tenemos Pues el baño Pues mirad Vamos a ver Los avisantes Y todo esto 6,50 Jolí de las perlitas, eh 6,50 Y 4,79 Mueve, mueve, chicas Son caritas de narices Yo nunca las he probado Porque con ese precio Digo Basta que no Vamos, venga Bueno, si habéis probado Este suavizante o detergente Ya me lo contáis Mirad, chicas Os recomiendo esta colonia Es fresquita Es para diario Para cuando sales de la ducha Ah, se pasa de entre semana De fresquita Y es concentrada Mucho cuidadito Cuando te la eches Que la eches con un vaporizador Porque si no te deja mancha 6,99 Os la recomiendo A mil por mil Es que hueles Todo el día Es que huele súper bien Esa colonia ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira Esta también es muy buena En el Instituto Español Aquí la misma Es un Instituto Español Ah, verdad No, pero que tenemos también el gel Compramos un gel Y también huele muy bien ¿Esto qué es? Loción Esto es una loción Rosa, mosquera 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 Que gracioso ¿Qué más tenemos por allí? Pues nada Desodorantes Pasta de dientes Tinto ropa el pelo Oye, mira Qué color más bonito Chicas Qué bonito Ese color rubio Ceniza claro Me parece blanco Bueno y aquí chicas El mundo galleta Mirad Estas están muy ricas Estas gordas Las hojaldradas Qué buenas Esas están Vamos a ver A cuánto está Galleta Hojaldrada 2,99 Ya lo he hecho Y luego tenemos Estas ya de aquí Unos 59 Y 2,25 Y esas las de toda la vida Que están riquísimas Acordaros De qué meriendas Con esas galletas Por favor Que yo era de echar Pero vamos Un mogollón de galletas Hasta que ya la cuchara No empujaba más galletas Qué ricas Pero bueno chicas Sí, sí Que sea natural Lo que tú quieras Pero sean las patatas De oro Y el aceite Será vamos Cogido a la mano Cada aceituna Porque 9,69 Sí, 9,69 Madre mía Chica Por Dios Con una tortilla patata ¿Cómo ya tenéis esas? A 2,50 Pero aquí Me estás contando 9,69 Madre mía chica Bueno Esto está desorbitado chica Ya lo que son las pastillas estas Yo quiero cogerme descafeinado Porque el otro día Ya me dio uno leve Un colico leve Y digo Madre mía 3 euros Venga hombre Pero es que este ya 3,50 Las 20 en Mercadona No Las de despesos De finales son 3,50 Fíjate Y esas son el café Pero que en Mercadona te las compras También descafeinadas Por 20 pastillas Y son 3 con algo ¿Pueden ser? 3,50 O por ahí Y luego tenemos por aquí Mirar las de Starbucks Pero joder Y con perdón de la palabra 4,10 Neno Vamos Vamos Esto es para visitas y contadas Bueno chicas Pues tenemos visto el cash fresh Me ha gustado Lo he visto interesante En el tema del producto de limpieza Y demás Tenían ofertas En detergentes Suavizantes Que según Nunca está mal Las ofertitas esas Pero por lo demás Bueno Pues lo veo más o menos igual Y hay cosas más caras también Y el pescado Pues no sé chicas Me ha parecido un poco carita Y no lo sé chicas Ya me lo diréis vosotras Y nos vamos para el banco Vámonos para el banco Que hoy nos vamos con nuestro coche Ha llevado José 6 esta mañana El suyo al taller Para que se lo pinten y demás Y nos han dejado un coche De sustitución Pues vamos para el banco Y esperemos que no haya mucha gente Chicas Pues nada muchachas Como tenemos al lado El banco Vamos a ir al teddy A ver que nos ha traído De decoración de otoño Pues nada chicas Vamos a empezar Mirad a 12 euros Las coronas Estas para las puertas Ahora Para el otoñito Las que decoréis las casas Yo que no las decoro Chicas Si de estas cosas Ni de Ni de otoño Ni de Halloween Yo lo que veo Como mono para la casa Lo compro y punto Pero no para hacer Una decoración especial De decoración otoño No se si me explico Hola Mirad que mona es esta Esta es monísima 5 euros Ve Esta me gusta Esa temporal Esta queda ya bien bonita En esta fachadita blanca Mira La que decimos para la planta Ya le hemos hecho una paña Uy tu madre Ya parece muertos Chicas Eh No veo yo decoración Esta de otoño Vamos a ver Si han traído algo nuevo Chicas También te lo digo Mari Mirad Estos me gustan mucho Si lo hubiese en blanco Que no lo hay Y el precio 4 euritos ¿No? ¿No es? 5 ¿Qué pone aquí a Jesús? Que no veo así la gafa Ya menos que pepe leche Chicas ¿Qué es lo que pone ahí? 5 euros Si lo hubiese en blanco Es bien bonito Este Este simplemente Con una ramita de olivo Queda precioso en blanco Pero no lo hay No lo hay Y quería yo coger Un jarroncito de estos Para mi hierbabuena Porque lo tengo en un vaso Y luego me deja ronzar Y no me gustan ¿Sabes? Lo que te quiero decir Pero es que no sé yo No me atrae No me atrae No me atrae ninguno Te lo veo muy chico Unas 55 No me veo No me veo Mari, nada Y es que no hay más avances Chicas ¿Ves otros que tienen Un montón de avances De temporada? Coño Las cosas es navidad ya Vamos muy rápido Mirad Ya tenemos aquí la navidad Y estamos en septiembre Y estamos en septiembre Chicas Venga hombre Ya la navidad Por favor Venga Que agudio Bueno Dejad los güñes Esto es lo que queda Pero vamos Que no veo yo más avances De otoño ¿Qué es esto? Bueno chicas No hay gran cosa Esta vez No hay que liguraros más Porque para qué Bueno vamos a ver ¿Dónde quieres ir tú Jesús? A ver Lavavajillas Esto a mí lo que me gusta Está toda la mañana De parranda ¿Sabes? Sí, claro Luego a su vez de vacaciones Pues estaré deprimida Hay que aprovecharle Vamos a ir ahí A la tierra De electrodomésticos A ver Cómo están los lavavajillas Pero chica 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 Pero cómo puedes tú Estar tan bella Mira qué simetría tiene Verde clarito Verde oscuro Verde clarito Verde oscuro Uy, 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 uy ¿Cómo estás Antonia? Uy, si te ve el Tarzán Y la ley Te deja pelar Para hacerse los trajes Mirad qué bonita que está ¿Eh? Ole Pues nada chicas Mirad todo lo que me he quitado De plancha O sea, exagerado Exagerado ¿Qué te parece Maritarme? Buenos días Princes y Prinzos Por la mañana temprano Vamos para el médico Son las 9 menos 5 Tengo las 9 y media cita Voy a ver Que me den cita Para hacerme la analítica A ver ahora Cuando me den cita Para hacerme la analítica No sé quién es Pero yo Y luego A que me den también Me traspasen Porque como Jesús es enfermo clónico Pues su medicación A su cartilla Y a esas cositas Vamos chicas Ahora cuando salga Ya os contaré A ver Para cuándo manda Fecha para la analítica Pues ya estamos en casita Chicas Vengo chorreando Pero chorreando Lo más grande Está nubladido A ver Por la mañana Estaba muy bien Cuando me he ido Pero es que ahora Hace un bochornazo Mirad Chorreando Chorreando Os voy a enseñar Que después del médico Me he pasado el mercado Y os voy a enseñar Lo que he comprado En médico Analítica completa Vaya Que guay La doctora Chicas Pero super guay Me ha preguntado Que si hago Mis citas Quimicológicas Todo Súper guay Y el día 23 Tenemos la analítica Y ya después Volver a pedir cita con ella Y a ver Los resultados De la analítica Ahí vamos el yo Suspavorillo A hacernos una analítica completa Venga Os voy a enseñar Lo del mercadona Bueno En el mercadona Han sido 30,81 Menos mal que ha sido Poco chiquillas Bueno Poco Mirad He cogido Un pan de estos De semillas Para los desayunos A mi me encanta Con el aguacate He cogido Mirad Tres barritas De pan Aquí va Tres barritas De pan Yo ahora las corto A la mitad Y para nosotros Tenemos para Toda la semana Vamos Le he cogido Unas napolitanas De estas Para carla Mirad Le he cogido Al res A ver como le va Salchicha Para de estas De perros Adultos Vamos a ver Chicas Porque con estas cosas Se pone malo Probaré con un poquito No me fío Mirad Han sacado estas novedades Se las he cogido a Carla Para que la lleve en la mochila Porque como estamos Con el tema dentista Que menudo pastizas No quiero ni pensar Ahora en los libros Porque ayer conté 14 O sea Tengo el corazón En el paladar todavía Chicas Pues para que la lleve en la mochila Pues para que la lleve en la mochila Pues si se lleva Hoy se ha llevado El sandwich Pero se lleva algo dulce Para que ella siempre Pueda lavarse la boca Y demás Que menudo chorreo Ya chicas De verdad ¿Qué más he cogido? Mirad Una bandeja de estas De lomos Han sacado unos lomos Que son novedad Extra finos ¿Qué más he cogido? Un paquete de salchichas De estas varias Que muchas veces La cría hace unas salchichas O para un espaguetis O tomate blanco Con arroz y salchichas Luego he cogido Un colgate Que eso en esta casa Vuela el colgate Y ya por último Una tarrina de estas De guacamole 30,81 No te digo nada Antonia Chicas, chicas, chicas Colaboración Al lado Creador, perdón De ojos Y de contorno de cara Promete que nos eleva El párpado Nos elimina El código de barras Elimita Elimina, perdón Lo que son Las patas de gallo Las bolsas Y ojeras Vamos a abrirlo Vale, aquí tenemos Nuestro cargador Pues ya sabéis USB Esto lo pondríamos En el En la clavija De los teléfonos Y a cargar Esto lo pondríamos aquí Para ponerlo a cargar Bueno, chicas Os voy a hablar De Algan Es una colaboración Es un masajeador De contorno de ojos Cara y cuello Rostro y cuello Nos viene Con un cargador Tipo C Aquí lo tendríamos Y con el puerto de carga Que lo tendríais Aquí abajo Es muy fácil De usar Siempre que lo vayamos A usar Para el contorno de ojos Tanto como para el rostro O cuello Tendremos que aplicarnos Una cremita Es decir Para los ojos Un contorno de ojos Y para la cara Un gel conductor Y cuello Aquí lo encenderíamos Ya lo tendríamos Vamos a hacer Lo que es El contorno de ojos Yo ya me he aplicado La cremita Del contorno de ojos Vamos para allá Cuando lo apliquemos En los ojos Siempre haciéndolo En media luna Mirad la diferencia De este ojo A este Mirad 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 aquí Vamos a ponerlo En el otro modo En el modo azul Ahí lo tendríamos ya Y sería para Lo que es Código de barras Código de barras Y cuello Nos valdría también Para el tema De las personas Que tengan arnil Para borrar Esa lindas de expresión Que tenemos en la cara bueno pues si te interesa yo te lo voy a dejar el link en la cajita de información para que completéis vuestra sesión de belleza con ala mirad que más justo hazla bueno 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 y ahora quiero mandar un abrazo y un besazo pero eso es enorme de achuchar a dos personas de esta familia que son muria que está en el hospital y ana que está pachucheta la pobrecita mía la verdad no venga remonta hijo es que os dispongáis buenas pero en tres dos uno cero por favor mandaros un besazo como os he dicho enorme 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 pues nada mis chicas y chicos preciosos y preciosas voy a dejar ya el vídeo por aquí este merguez voy al mercadillo no lo voy a grabar porque ya va a ser demasiado mercadillo pero si veo algo que me guste os lo grabo porque voy a coger esto o no lo cojo porque hago bueno yo ayer lo grabaré si veo algo que me apetece una fallita así animal print o algo así no sé si la sabrá si la hay pues ya lo veréis porque os lo grabaré que no voy a grabar más mercadillo creo yo chicas porque ya es demasiado mercadillo pero bueno que eso os quería decir y que os quiero mucho que si ha llegado hasta aquí y que ha gustado el vídeo por favor por favor te lo pido déjase la de propinita aunque sólo sea por el esfuerzo que no te cuesta nada de a nosotros nos ayuda mucho suscríbete comparte para que esa familia que tenemos se pueda expandir por favor te lo pido y nada más chicos y chicas que hoy me estaréis viendo hoy lunes y nos volvemos a ver el miércoles con los pintineras os quiero